Bueno, estamos con Sofía Jujuy Jiménez. ¿Qué sentís que tenés semejante distinción? Mucha emoción, de verdad. Me sale el corazón así del cuerpo. Es hermoso ver el cariño de los jujeños, digamos. Hablo, lo siento, lo pienso y me emociono porque... realmente llevo la sangre jujeña y ver que se muevan así los niños, todos los niños bailando que hayan armado una coreo, que hayan decorado toda la escuela. Para mí es muy importante, valoro cada cosa, cada detalle, cada gesto de cada uno, de todos. Agradecidísima con el Consejo Deliberante que tomó la decisión, que entre todos estuvieron de acuerdo. Sepan que lo valoro y agradezco muchísimo y de todo corazón. También sos embajadora de la provincia, te vimos en reiteradas promociones de Secretaría de Turismo. Es un desafío llevar a Jujuy al mundo, digamos. Tal cual, bueno, para mí eso siempre me salió como muy genuinamente, vender la provincia, ¿viste? Donde voy, la verdad que ya estoy viendo hace nueve años en Buenos Aires y siempre me encargué de poner a nuestra provincia como corresponde, en el lugar que corresponde. Y ahora, bueno, como al haber hecho una producción de fotos y todo, es como que ya queda la imagen bien pegada y directa. Más que me dicen Jujuy, es muy gracioso que me digan el nombre de la provincia. Que al principio era como, uy, es mucha presión, qué difícil. Pero la verdad que es puro orgullo. Y sí, feliz de poder ser embajadora. Y ahora con estas personalidades que está acá, no lo puedo creer. ¿Cómo te preparás para ir bailando? Ahí, a pleno, entrenando muchísimo, bailando un montón. Aprendiendo a bailar en realidad, porque no soy bailarina. Así que vamos todos Jujuy. Somos Jujuy todos juntos acá. Así que me voy a necesitar el aguante de toda la provincia, que confío muchísimo. Pero yo, por mi parte, dejaré todo. Y lo bueno, lo mejor de todo esto, es que mi sueño va a ser Jujeño. Porque bailamos en este programa por un sueño. Y fue la única cosa que yo hablé con producción. O sea, ok, está bien, voy a estar. Pero puede ser que sea Jujeño. Sí, me dijeron. No sé bien cuál es todavía. No me han dicho cuál es el sueño. Pero me dijeron, quédate tranquila que te va a encantar. Así que para mí poder ayudar y también, viste, dar una mano a la gente que lo necesita y todo, es un verdadero honor y placer total. ¿Seguís teniendo en mente al Burrito Ortega para el baile de a tres? Sí, cállate que hablé con el Burrito. Dije, Burrito, por favor, somos dos Jujeños, tenemos que romper la pista ahí bailando. Y me dice, no, pero yo soy muy típido. No te quiero hacer perder, me dijo. Le digo, no, dale, Burrito, vamos. Vos podés. Yo le dije, bueno, te dejo la propuesta ahí picando. Vamos a ver que en un par de meses, porque todavía para eso falta, hay que ir paso a paso. Pero sería una muy buena opción, ¿o no? Sí, es verdad. Como Jujeño, creo que sí. Para tener doble apoyo. Claro, no, sería un placer. Además, la gente lo adora, el Burrito. Es muy querido a nivel nacional, así que para mí sería también un placer y un orgullo poder bailar con él. O sea, o intentar bailar aunque sean los dos, porque yo le dije, yo tampoco soy bailarín, así que vamos a divertirnos. Vamos a bailar un carnavalito, no sé, después vemos que... Excelente. Te felicito por tu distinción y te agradezco por esta nota. Muchísimas gracias a ustedes y un beso enorme a Somos Jujuy. Esta fue la nota con Sofía Jujuy Jiménez y bueno, la gente sigue queriendo sacar esta foto con ella. Nosotros nos despedimos. Hasta otra transmisión en vivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.